Nos dimos a la tarea de hablar con el profesor Raúl Ticora que es el líder de uno de los clubes de formación aquí en el municipio de San José del Guavera y en el departamento para que nos cuente el significado que tiene la presencia de la Fundación Corazón y Bancolombia. Muy buenas para todos y todas, no, contento, muy agradecido primero con Dios con Bancolombia, con Fútbol con Corazón quienes fueron los que nos contrataron aquí en Guaviare porque pues hacemos parte de un proyecto que se llama Capi Emprende y lo que queremos es generar espacio de diversión, de recreación a los niños y niñas del departamento del Guaviare. Hoy agradecido porque estamos haciendo una gran labor de traer unos niños de una institución del área rural, de niños de las acacias quienes hoy están muy felices y muy contentos de poder compartir con niños de otros lugares y especialmente de poder conocer a un ex jugador profesional como Abel Aguilar. Profesor Ticora, para usted como formador de fútbol, ¿qué es lo más importante que queda de este proceso? No, lo más importante de este proceso, lo del fútbol formativo, es los valores, los valores que debemos aplicar con el fútbol, valores como la honestidad, la solidaridad, el respeto, el orgullo, que son muy importantes, porque ¿qué sacamos con que los niños jueguen muy bien fútbol, pero si personalmente no están dotados, digámoslo así, o no hay dentro de ellos inmersos valores, pues no estamos haciendo nada, porque el fútbol es una herramienta que se está utilizando para transformar las personalidades de muchos niños y niñas de Colombia. Y empezamos hoy aquí en Guaviare, qué bueno, qué chévere. Finalmente, profesor Raúl, ¿cuál es el mensaje que usted tiene para los padres de familia y para los mismos chicos deportistas? No, pues invitarlos a que cuando vengan estos eventos, participemos activamente, no pensando en de pronto qué nos van a dar, sino pensar en el mensaje que nos traen. Bancolombia con fútbol con corazón, con estos campamentos deportivos, nos trae un mensaje muy claro, y es la puesta en práctica de los valores, porque un niño o una niña sin valores sociales, pues probablemente puede triunfiar en la vida, pero no de una manera más acertada, más dinámica, digámoslo así. El exjugador profesional y también exjugador selección Colombia, Aver Aguilar, quiso también dejar su mensaje para los niños deportistas y para padres de familia. Hola a todos, soy Aver Aguilar, un saludo muy especial a todos los niños y niñas de San José de Guaviare, hacerles una invitación muy especial para que tomen el deporte como proyecto de vida también, de un desarrollo personal, social, creo que es importante involucrarnos en todas estas actividades, de verdad que por mi experiencia ha sido un proceso muy bonito y quiero hacerles la invitación para que utilicen el deporte como medio también de proyección socialista. Un abrazo muy grande para todos.